... Virjecita de la Candelaria, a nombre del gobierno regional, estamos aquí todos los gerentes, todos los funcionarios, todos los servidores públicos, bendícenos a cada uno de nosotros para poder conducir nuestra región de Puno. Y de igual forma también, bendice a nuestros 110 alcaldes distritales que tenemos en la región de Puno, a nuestros 13 alcaldes provinciales que tenemos en la región de Puno, y a todas las autoridades de nuestra región, a nuestros hermanos y hermanas que vivimos en nuestra región, al interior de la región, a los más de 1.300.000 hermanos y hermanas que vivimos en esta región. Virjecita de Candelaria, les pedimos para que nuestra región se encamine en un desarrollo sostenible, y ayúdenos también a combatir esta lacra de la corrupción que tenemos en nuestra región y en el país. y vamos a decir todos juntos con fuerza hermanos, vamos a aprender unos vidas... y les voy a mencionar algo más, todos los que estamos aquí somos de... y vamos a aprender unos vidas... y vamos a aprender unos vidas...